Bienvenido a 15 minutos news, de inmediato con las informaciones. Huracán Huila deja fuertes lluvias al tocar tierra en Sinaloa y se degrada a depresión tropical. Continúa la tensión con la caravana de migrantes camino a Estados Unidos y es que según declaraciones de Mike Pence, esta movilización es financiada por Venezuela. Por primera vez en el mundo, Italia multa con 10 millones de euros a Apple y 5 millones de euros a Samsung por limitar la vida útil de los celulares. Terror en New York Tras una alarma de bomba, evacúan el Time Warner Center. Minutos antes, se conoció que el servicio secreto de Estados Unidos interceptó dos paquetes sospechosos destinados a Obama y Hillary Clinton, todos con las mismas características. El dispositivo fue descubierto en la sala de correo del edificio, donde se encuentra la sede de CNN. Y felicidades al delantero uruguayo Luis Suárez por el nacimiento de su tercer hijo. El jugador del Barcelona compartió con sus seguidores la primera foto de Lautaro. Llegamos al final de 15 minutos news. Muchas gracias y hasta pronto.